Más grande que la Roma de Constantino, en el año 324, la ciudad más extensa y monumental del planeta, no estaba en la vieja Europa del imperio. Estaba al otro lado del Atlántico, en México, a 50 kilómetros al noreste de la actual capital de este país centroamericano. Este Otihuacán, la ciudad de los dioses, construida por los hombres y en la que habitaban en su momento de máximo esplendor, 250.000 personas. Señalan las leyendas que aquí nacieron el Sol, la Luna y el Tiempo. Precisamente las dos principales construcciones de esta legendaria y gigantesca ciudad son las pirámides llamadas del Sol y la Luna. La primera es enorme, cada uno de sus lados mide 228 metros. Tiene una altura de 65 y es después de la gran pirámide de Keops la más grande construida por el hombre jamás. La otra, la pirámide de la Luna, no le va a la zaga y se eleva 42 metros. La ciudad está dividida en cuatro sectores, como cuatro son los puntos cardinales que querían señalar. Su arteria principal, la llamada Avenida de los Muertos, que la atraviesa de norte a sur, tiene 45 metros de ancho y se extiende una perfecta línea recta a lo largo de 3,2 kilómetros. Y lo hace con una desviación de su eje de 15 grados hacia el este, hecho singular pero no casual. Esa desviación indicaba una orientación hacia el ocaso de la constelación de las Pleiades. Es más, algunos expertos han identificado la Avenida de los Muertos con un hipotético eje que marca en cada extremo dos puntos estelares, Sirio y las citadas Pleiades. Es como si sus constructores hubieran querido reflejar en la Tierra un planisferio celeste, en el cual jugaron un papel fundamental estas dos estrellas que han capitalizado mitos y leyendas en casi todos los pueblos antiguos. Esa misma Avenida de los Muertos era una hilera de estanques reflectantes. Estaban conectados entre sí, siempre llenos de agua, del agua que descendía a través de las esclusas de la pirámide de la Luna. Y es que en realidad esta ciudad fue antaña una obra tanto ceremonial como hidráulica, una obra perfecta cuyo aspecto lógicamente mostraba otra cara. La cara de una de las pirámides que hoy son montañas artificiales, ciburad pétreos, pero que hace dos mil años estaban revestidas por piedras pulidas por cristal. La arqueología oficial data su construcción en el año 200 a.C. y la señala como la más importante de una de las últimas civilizaciones precolombinas, los aztecas. Pero se sabe que ellos no edificaron Teotihuacán. Que cuando llegaron allí, esta ciudad hecha a medida de los dioses y no de los hombres ya existía. Apenas se ha excavado una mínima parte de la misma, ello ha impedido lógicamente una datación certera. Hay expertos que en función de las alineaciones estelares que presenta la ciudad, estiman que se erigió en el año 1400 a.C. Si fue así sus responsables, los primeros hombres que la poblaron serían los Olmecas, esa primera civilización mesoamericana. Una cultura que surgió de la nada pero que nos regó, entre otros enigmas, el misterio de sus capacidades arquitectónicas. Solo sabemos que en la ciudad se edificaron templos sobre templos, perdiéndose el rastro de sus constructores. Y se hizo dejando para la posteridad algunos enigmas insolubles. Enigmas como el de la mica que recubre los pasadizos y cámaras internos de la Pirámide del Sol. Mica que nadie sabe cómo llegó hasta allí, ya que procedería de Brasil a 3.200 kilómetros de distancia. O enigmas que la relacionan con la Pirámide de Keops, pues ambas, gracias a complicados cálculos efectuados por dos expertos, muestran que sus autores ya conocían el valor exacto del número pi, y que lo sabían mucho tiempo antes de que lo formulara Arquímedes. O enigmas como el de su fin. Hace 1.200 años, siete siglos antes de la llegada de Colón a América, los habitantes de Teotihuacán abandonaron en estampida la ciudad que quedó desierta. Nadie sabe por qué lo hicieron, por qué huyeron de allí, como sabiendo que había llegado el tiempo de devolverla a los dioses. Y sin embargo, esta ciudad, que a lo largo de siglos fue ejemplo de hombres avanzados cultural y científicamente, nos ha dejado un incomprensible legado. Lo descubrieron los arqueólogos en la base de la Pirámide del Sol, en donde hallaron en sus mismos cimientos los restos de 60 hombres que habían sido sacrificados y enterrados vivos. Probablemente eran guerreros inmolados en honor a los dioses, inmolados en rituales sangrientos cuyos sentidos seguimos ignorando hoy, pero que, con seguridad, sigue oculto bajo las moles pétreas de esta enorme ciudad, Teotihuacán, la morada de los dioses. Teotihuacán, esa ciudad eterna dedicada a los dioses. Bruno Cardiñosa, el incomparable Bruno Cardiñosa con los enigmas del mundo. Y ya van 46.